Se llama la burra orejona Tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy amachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú ¡Uy! Y cuando se amacha sacó la pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú ¡Uy! 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 Tiene la misma mirada que tú, a veces me gusta igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene la rienda y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú, a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, a veces me gusta igualito que tú ¡El señor! Y seguimos zapateando esta noche mis amigos Lerito fuerte de los hombres El chifrido fuerte de mis copas, los borrachos Eso, estamos en ambiente esta noche Pues seguimos zapateando Porque con el super amor, también se zapatea